El retoque en retrato es un tema del que no quería hablar yo porque yo no hago retoque en retrato. ¿Para qué le voy a decir otra cosa? El retoque que hago yo si los señores reís y dicen, esto es retoque, este hombre es un panoli. Entonces, bueno, al final de la sesión, Rubén nos va a explicar qué es lo que se suele hacer retocando en retrato, como por ejemplo seleccionar la piel y desenfocarla, o crear una capa de gris y alterar, digamos, luces y sombras extremas para que haya más contraste, sin tocar los tonos medios, ese tipo de cosas. Yo os lo que voy a decir es, respecto al retoque, ¿qué tenemos que hacer para no necesitarlo? Y básicamente el éxito es tener un mensaje que transmitir, eso es fundamental. Captar una expresión o un momento, cuanto más irrepetible mejor. Un momento de luz, un momento de expresividad, un momento de emoción, la persona que en ese momento, yo qué sé, pues se emociona, llora o hace no sé qué, lo que sea. La composición, una composición cuidada, dónde está el eje, dónde están, qué líneas se forman, cómo hemos llenado el patrón de contraste, la composición y la luz. Si conseguimos esto en una foto, no solo tendremos un buen retrato, tendremos una foto memorable, así como suena, la veremos y siempre nos gustará, porque solamente ese momento del que hablamos la hará irrepetible, no la vas a poder hacer cuando tú quieras. Es una foto que ha tenido unas circunstancias muy peculiares y muchas veces irreproducibles. Benito. Sí. Una pregunta de Internet. José Luis Tur pregunta la diferencia y ventajas y desventajas entre las ventanas de luz comparadas con los paraguas, porque los paraguas son más económicos. Sí, bueno, a mí me gusta más la ventana de luz, pero esto son manías. El paraguas, para mi gusto, disipa mucha más luz, porque estás trabajando con luz rebotada. Una ventana de luz lo que te hace es filtrar la luz directa de flash y abrirla. El paraguas lo que hace es que el flash dispara contra el paraguas y es el paraguas el que rebota la luz hacia el sujeto. Entonces, la calidad de la luz no proviene del rebotarla. Es que esto es un concepto que a veces nos confunde. No, si rebota la luz es más suave. No, si rebotas la luz en una cosa muy grande, es suave. Si la rebotas en algo pequeño, es dura. Entonces, por ahí viene mucha confusión y muchas personas utilizan paraguas creyendo que es más suave la luz porque está rebotándola. No, tengo el diámetro del paraguas, que es lo que influye. Si el paraguas tiene 4 metros cuadrados y mi ventana de luz tiene 3 metros cuadrados, yo prefiero paraguas también. Pero sé que voy a perder intensidad de luz porque está rebotando y se pierde más intensidad de luz. Es la única cuestión. Bien, ventajas. Se pliega muy fácilmente y se monta muy fácilmente. Quizá, si la economía lo permite, yo dispondría de un equipo de 2 o 3 paraguas para exteriores y de ventanas de luz para interiores. Son igual de inoperativos en exteriores si hace viento. Si hace viento, ni ventana de luz, ni paraguas, ni nada. No se puede trabajar en exteriores directamente. O acercas a la persona en una pared y rebotas y conoces muy bien la luz para saber qué tienes que hacer y cómo tienes que rebotar la luz y todo, o estás perdido. Carlos Duarte Marín pregunta además, ¿qué te parece el objetivo 135mm 2,8 STF con dos diafragmas? Que me parece bien. Si la foto tiene un concepto, un momento, una luz, una expresión, y un mensaje y una composición, fabuloso. Es decir, me parece muy bien. Son objetivos que dan mucha calidad y que después a lo mejor el autor está desenfocando la piel. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Qué calidad de piel? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿No? ¿Desenfocarla? Pues coge uno peor, que ya la tienes desenfocada. No sé. Es decir, intentaría transmitir que es muy bueno trabajar con objetivos muy buenos. Es muy bueno. La diferencia de los buenos con los muy buenos es muy pequeña. Es pequeña. Y más en condiciones controladas de luz, que sabéis que el flash va a potenciar las bendiciones de la óptica, que va a reforzar el contraste porque lo estás creando tú y la temperatura de color todo está calibrado. Va a salir una foto con una sensación de calidad extrema, aunque el objetivo no sea muy bueno. Me parece un buen objetivo, un gran objetivo para el retrato. Yo prefiero mi 4028, si tengo que elegir. Siempre hay algo mejor. Siempre, no sé. O sea, prefiero que os esforcéis en el concepto y en todo esto, pero vamos, si esta persona tiene este objetivo, yo lo usaría para casi todo. Es como tener un 180 macro, por ejemplo. El 180 macro que está concebido para sacar la máxima calidad de una focal fija, enfocando cerca, perfecto para el retrato. Un objetivo perfecto para el retrato. Pero la composición siempre manda. Si necesito distancia libre al sujeto, le meto un duplicador. ¿Estás perdiendo calidad? Sí, pero estoy ganando concepto. La foto al final, cuando la avalúa un jurado, lo último que evaluamos es la calidad técnica, que tiene que ser suficiente. Tiene que estar razonablemente como el autor ha querido. O razonablemente movido, se ha querido moverla, o razonablemente nítido, se ha querido mantenerla nítida. Pero nos importa más el mensaje, la expresividad al momento, mucho más. Y la última pregunta. Lorenzo Flores Rodríguez pregunta el tipo de reflectores, ventanas de luz que habría que tener. Vale. No es lo mismo un reflector que una ventana de luz, pero ahora lo matizamos. Entonces, bueno, ha quedado claro el mensaje. Entonces, las focales fijas, cuanto más teleobjetivos son, mejor para retrato. Lo hemos dicho desde el principio. El 135 F2 o F2.8, especialmente bueno. El 180 F3.5, también especialmente bueno. El 200 F1.8, casi el mejor que podéis comprar. Cuanto más luminosos y más teles, mejor. Mucho mejor para retrato. Más desenfoque de fondos y más control de la situación tendréis. Bueno, pues un reflector es algo que refleja luz. Es decir, que se utiliza casi siempre en contra de una fuente luminosa. Estoy intentando recoger parte de esa luz que llega hasta el sujeto para rebotársela de nuevo y matizar las sombras, pues un diaframo aclaradas. Así es como funciona un reflector. Sabéis que los venden de estos como cebollas, por capas, que tienen dorado, plateado, blanco... Bueno, pues si podéis comprar uno de estos, que tiene tres tipos de capa, pues mejor. Ya podéis elegir si queréis un reflejo más doradito, pues dependiendo de la creatividad vuestra. La ventana de luz no refleja luz, sino lo que hace es ampliar la superficie de la fuente de luz que estoy utilizando. En vez de utilizar esta superficie, que son unos pocos centímetros cuadrados de un flash, estoy poniendo hasta dos metros cuadrados de ventana de luz que crea una luz mucho más envolvente con respecto al sujeto porque la luz no le llega desde un ángulo muy cerrado, sino desde muchos ángulos abiertos. Entonces la luz es más envolvente y crea una gradación mucho más sutil. Esta es la principal diferencia. Uno aclarará las sombras y es muy transportable. Son estos reflectores que se pliegan y que te los puedes llevar colgados de la mochila. No hace falta que tenga una superficie muy grande. Y la ventana de luz filtra la luz a través. Es otro concepto. Bueno, pues eso. Con respecto a lo que estábamos hablando del retoque, yo me esforzaría en crear la fotografía con valores. Ya tienes la fotografía con valores. Ya tienes esos valores, esos cuatro valores que hemos estado expresando ahí. Y ahora ya tienes la posibilidad de hacer lo que tú quieras con ella. Ahora ya la puedes retocar lo que quieras, le puedes añadir algunos elementos, le puedes hacer lo que tú quieras. Eso ya está en manos del autor. Pero la parte fotográfica, bueno, pues está solucionada por un fotógrafo. Lo mejor que ha sido posible. Esto lo agradece mucho, sobre todo, cuando haces un trabajo de tipo profesional. Cuando entregas un trabajo y el que lo abre, pues es un editor gráfico que está acostumbrado a trabajar con imágenes, sabe ver esa impecabilidad o esa precisión que ha tenido el fotógrafo en darle un material lo más perfecto posible. Y se encuentra que cuando aclara la sombra no hay ruido y que cuando quiere, en fin, que el fotógrafo ha hecho su trabajo bien hecho. Entonces, el retoque lo entiendo yo también. Bueno, ya sabéis que desde mi punto de vista, cuando retocar la imagen ya desvirtúas lo que es la fotografía. Debe recibir otro nombre, como imagen retocada, o fotografía de ilustración digital, o como queráis llamarle. Pero voy a buscar una mayor expresividad en el sujeto, por ejemplo. Lo veo justificado como juez. Como juez de fotografía yo a veces tengo que puntuar fotografías que no son ya fotografías. Son otro tipo de expresión artística. Pero si ese retoque está justificado, si el autor no ha querido simplemente añadir estética, sino que está reforzando expresividad del sujeto, está subsanando un error grave en la fotografía. Por ejemplo, estaba haciendo la foto y se le ha colado, una persona que pasa por detrás y le molesta mucho y la tiene que eliminar y no tiene otra. Está explorando un campo artístico al margen de la fotografía. Bueno, pues todo esto es bienvenido. Esto hace que el arte prospere. Si se busca simplemente un mayor resalte o un potenciamiento del impacto visual de la fotografía, lo veo menos justificado, pero igualmente aceptable. Ahora, hay veces que penaliza el retoque a la fotografía. Hay veces que le sienta mal. Que tienes una buena foto y estás estropeando el gesto porque estás pasando... A lo mejor tienes una foto muy dulce y resulta que estás contrastando en exceso. Pero si la foto es dulce y está de un tratamiento de clave alta, no le subas a los negros y te cargues la armonía. Entonces, lo que estamos buscando muchas veces en el autor es que sepa lo que está haciendo. Y esto, si no sabes de elementos de composición, y no sabes de expresión visual, y no sabes de nada de composición, se nota a la legua. Porque estás actuando en contra de los valores de la imagen. O estás creando a veces incluso incongruencias de luz. Te pone, voy a aclarar aquí, voy a aclarar... Pero vamos a ver, si esta sombra está ahí porque la luz viene de aquí. Si la quitas, el que entienda de luz va a decir, ¿y dónde está la sombra que tenía que tener aquí? Porque la luz viene de aquí. No está. Pues hay una incongruencia de luz. Esto muchas veces se crea. Y la crea el autor. Bueno, a la hora de hacer retoques, podemos hacerlo de una forma muy rápida y muy eficaz, pero que exige conocer muy bien las herramientas y que no tiene vuelta atrás. Esto se basa sobre todo en la herramienta lazo y los píxeles de calado o desvanecimiento. Haciendo una selección con el lazo de calar y dándole el valor adecuado de desvanecimiento, conseguimos contrastar una zona o saturar una zona o actuar sobre una zona. Pero esto exige que la persona que está retocando, que está manipulando la imagen, sepa exactamente qué es lo que está haciendo. Primero, porque no tiene vuelta atrás. Una vez que lo has hecho, puedes deshacerlo, pero no puedes regular ese efecto. Y segundo, porque hay mucha tendencia a crear a luz. Tú seleccionas una cara y una vez que has seleccionado la cara, si no evaluas muy bien cuántos píxeles hay hasta el extremo de la cara y te pasas, cuando aclaras la cara, aclaras el fondo y estás creando un halo alrededor de la cara cuyo efecto visual no suele ser agradable. Se nota que esa persona no está manipulando bien la imagen o no está reforzando lo que quería reforzar o potenciando lo que quería potenciar. Benito, un momento. Retomando antes lo de las ópticas, cuando te referías a esas distancias focales que incluso tú usas un 400 milímetro para el retrato, supongo que estabas hablando todo el tiempo en full frame, porque un 400 con el recorte que significa en el APS-C es muy incómodo de moverse. No, igual que si a veces pongo el duplicador para estar más lejos y desenfocar más el fondo. Pero entonces cuando quieres buscar otro ángulo sin que se mueva el... Ah, te tienes que mover mucho. Te tienes que mover mucho, sí. Eso es lo que te obliga, por eso lo uso en exteriores y para fotos mucho más naturales. De estos que no interactúan, ni posicionan, ni nada, que estás esperando, has encontrado un buen fondo. Por ejemplo, esto lo utilicé en una tribu de Masáis en África. Buscas un fondo muy chulo. Mira, pues este fondo, que es una cabaña allí desenfocada, aquí. Y la gente tiene que estar ahí. Pues a esperar. A veces en un día haces 20 y otra vez en un día haces 2. Y otras veces en un día dices, estoy haciendo el tonto. Y esto pues depende mucho del fotógrafo, de la experiencia que diga, oye, pues sí, están pasando por ahí porque está la sendita, justo a la distancia, y por ahí están pasando continuamente. En una tarde, en un sitio de estos muy controlado, pues no sé si hice 10 o 12 carretes de fotos de retrato. Entonces la productividad es muy alta. Con el 400 y el duplicador, son 8 metros. Es casi casi al final de aquí. Es decir, que la persona que pasa, pues va muy a la suya. No sabes si estás haciendo él, si estás haciendo pájaros. Casi siempre todo el mundo piensa que un teleobjetivo, aquello, bueno, aquello que estás fotografiando, cachitos de la luna. No, mire, me sale medio cielo. O sea, es un 400, no es la panacea esto. No es un 8.000 milímetros. Un 400 milímetros son 8 aumentos. 8 aumentos, 8 veces más cerca de lo que ves. Tampoco es la gran cosa, ¿eh? A paz, otra vez, una cara, pues tienes que estar a 4 metros con un 400. Sí, pero yo siempre digo que, claro, con el recorte de la PSC, claro, es un 400. Estamos hablando de un 600 prácticamente. De un 520, un 540, sí, sí, sí. Entonces, ya digo, deja con menos margen para poder... Más lejos, sí, sí. Más cerrado el ángulo, con lo cual menos fondo sacas. El fondo, siendo pequeño, ya sería una textura y muy desenfocada. Es que tiene sus valores también. Es decir, hay que saberlas hacer con un 180, con un 135, con un 50 y con un 600. Cada lente tiene sus valores. Está claro que la PSC exagera ese teleobjetivo. Multiplica, convierte esa focal en superior. Pero eso es, para mí, es un beneficio. Sí, sí. Muy bien. Vale, pues la segunda forma de retoque que tendríamos sería mediante el trabajo de capas y máscaras. Que es mucho más guardable, por un lado. Es decir, podemos guardarlo en formato PSD y podemos recuperarlo siempre que queramos. Lo que os recomiendo como autores es que llegue un momento en que deis por finalizada la copia. Porque esto confunde al espectador. Hay fotógrafos que abren su foto para una exposición que han hecho, la imprimen, y para la siguiente exposición resulta que la quiero con más contraste. Y aquel fondo no me gustó del todo y lo voy a oscurecer. Acabas a lo mejor con tres o cuatro versiones de la misma foto que confunde mucho al espectador. Que cuando ves la foto dices, pero esto estaba así. Y luego te vas a verla en el libro y dices, oye, pues no, si me cambia aquí el color del fondo. O está menos saturado. O sea, os recomiendo que manejéis una única versión de la copia. Y que apostéis y que tengáis claro aquello que hablábamos en la sesión anterior. A mí, ¿qué me gusta? Esto es muy difícil de definirlo, pero realmente es lo que tiene que funcionar. ¿Y a ti qué es lo que te gusta? No, a mí me gusta el fondo más oscuro. Pues chico, esta es tu versión. El fondo más oscuro, si te gusta, la a ti. Eres tú el que se está expresando. La forma de aproximarse al retoque que yo recomiendo, y que es la que he utilizado yo para preparar la sesión, es con unos filtros desde un programa que se llama Photo Tools. Lo he encontrado muy fácil y creo que para una primera aproximación de alguien que no ha retocado nunca y quiere ver qué es y quiere decir, oye, pues mira, me ha gustado esto y lo voy a explotar por aquí. O voy a preparar una colección de mis fotos retocadas. Pues me parece muy bien esta opción porque te permite sumar efectos, te permite ir sumando filtros, y te permite regular el efecto de cada uno de ellos. Este sería, bueno, vamos a partir de una foto de mi hija, hecha en el pasillo de mi casa, y la vamos a meter en el Photo Tools. Entonces aquí en el, si os fijáis, hay un antes y un después. Hay dos fotos que te muestran el efecto que ha hecho el filtro y la foto sin filtro. Os digo para iniciarse, hay quien esto lo puede hacer perfectamente con el Photo Tools en décimas de segundo, pero requiere conocer la herramienta. De esta forma, esta noche, cualquiera que no sepa nada, se abre el software y está probando. En la parte, en el segundo cuadradito inferior, pone resultados 389, porque no hay ningún parámetro de búsqueda. Es decir, tengo 389 filtros disponibles, en este caso he cogido uno que se llama Wild West, que le da un poco de apariencia así de foto antigua, con unos tonos ocres, añade un poco de ruido. Bueno, vamos a elegirlo, y entonces me hace ese después, como quedaría la foto, y en este cuadrado de más a la derecha, el segundo interfaz que tenéis pone Fade. Fade es la cantidad de efecto que está aplicando. Ahí va a ir regulando, yo lo he dejado al 40%. Si lo pongo al 100%, se ve muy exageradamente ocre, y con mucho ruido, y mucho más oscura, digamos que descontrasta mucho la foto, pero ahí en el 40% he encontrado que me gusta ahí. También puedes aplicar máscara, si os fijáis, hay una que se llama Masking, que lo puedes desplegar, y tienes una herramienta de selección para aplicar ese filtro selectivamente a una parte de la foto. En este caso lo voy a aplicar a toda, y al final, aquí en la parte inferior derecha, pone Aplicar, Apply en inglés. Ticas en Aplicar, y ya te hace el efecto sobre la foto. Si queréis verlo más o menos rápido, esta sería la foto original, y esta sería Retoque. Vale. En general, se utiliza mucho en retrato los filtros Glow, que lo que hacen es, sobresponen un poco la piel, aclaran la piel, matizan mucho los defectos, eliminan bastante los defectos, desenfocando esa piel. El efecto Glow significa realmente, pues eso, un aclarado con desenfoque, que es muy fácil hacerlo de forma manual, pero si no tenemos ni idea, pues aquí podemos regular ese efecto. Ya veis el interfaz que hay, tú eliges el filtro, por ejemplo, Glow Soft A1, y tienes luz normal, luz dura, altas luces, o luces oscuras. Y ahí regulas el tipo de Glow que estás haciendo. Bueno, he metido un par de fotos, retrato de bichos, porque ya me sabía mal, y no me enseñé ningún retrato de bichos. Venga. Las grullas, esto es el 400 y dos duplicadores, es decir, a 400 milímetros le pongo el 2x y el 1,4x, de forma que sería un 1.200 o algo así, un 1.100 y pico. Con una cámara de altas prestaciones y batería poderosa, mantiene el autoenfoque. Es decir, si la batería es de 11 miliamperios, perdón, de 11 voltios, me mantiene el enfoque. Con una 5D que va a 7 voltios, no me enfocaba. Con la que utilizo ahora, sí me enfoca. Entonces, estoy esperando este momento, las grullas van andando, es decir, no se quedan así, un ratito para que tu enfoques y dispares, sino que ya se va moviendo. Entonces, cuando ves o intuyes que se van a juntar y que van a formar un solo ser, con dos cabezas, enfocas en la que tienes más cerca, que es la que el espectador espera ver como enfocada, aunque tú ya es una decisión tuya de autor, enfocas y rápidamente disparas. En este caso ha sido la velocidad de obturación, que es de un cienavo de segundo, la que ha permitido mostrar la lluvia, esa lluvia en forma de finas gotas, que se han arrastrado y que han creado las rayitas, esa obturación que te has jugado un poco, que si el lobo mueve la cabeza ya no sirve la foto, pero si él está estático, pues esas gotitas de lluvia le dan un plus a la foto. Esto es lo que hablábamos del momento, estas dos fotos resumen eso del momento. Tú te puedes ir a la fotografía a grullas, pero si no se acercan y hacen esto, esa foto no la haces. Y te puedes ir a ver lobos, porque este lobo está en cautividad y es muy fácil ir a verle en el Lobo Park de Antequera, pero si no te llueve, tampoco puedes hacer la foto. Y si vas en verano, pues ahora no está tan verdecito aquello. Entonces, ese momento, cuanto más fuerte es, mejor para la fotografía. Bueno, ya llegamos al final. Caso práctico para hoy es, nos vamos a la isla de Tabarca, de expedición. Este es un proyecto muy bonito que teníamos planteado años atrás, que surge un poco de la relación con el Museo de Nueva Tabarca y la Concejalía de Medio Ambiente, que es la encarga de impartir allí actividades diversas de educación ambiental. Y queríamos realizar una especie de registro de retratos de las familias tabarquinas, de los auténticos pobladores de la isla, que sabéis que vienen de Italia, son de origen italiano, siciliano y así. Entonces, tenemos imágenes de hace cinco o seis décadas, pues de Francisco Sánchez Or, de autores de aquí de Alicante, que fueron y retrataron a aquellas personas, que son, pues muchos abuelos, los niños de aquellas fotos son yo abuelos, y algunos han desaparecido y la única foto que existe fue la que se tomó hace 50 años. Y nos parece una lástima que no hubiera un archivo renovado de esas personas y que plasmara el estado actual y esas caras, que son bastante típicas y que responden a una tipología. Así que ya que nos vamos a poner, nos vamos a desplazar un estudio en interiores, aparte de las fotos de exteriores con el teleobjetivo, vamos a montar un estudio en interiores con cuatro flashes para, digamos, que hacer ese estudio de caras. Ya veis que cada uno ha llevado un mochila, una mochila y una bolsa, una mochila y un fondo. Hemos implicado a un par de amigos que conocen en la isla a varias de estas familias, Alfonso y Chema, y que gracias a esa confianza que tienen, pues van a pedirles que se desplacen, que se dejen el restaurante o el sitio donde trabajan y se vengan unos minutos al museo. Tiene que ser poco tiempo porque están trabajando. Son días que ellos pues tienen que bajar del barco los víveres, hacer la comida, este tipo de cosas para el restaurante en el que trabajan normalmente. Después va un equipo un poco más fotográfico que es Rubén, Emilio y yo, que ya hemos trabajado juntos, ya sabemos cómo hay que hacer las cosas y es muy fácil y fluye la cosa y es muy rápido montar un set. Beto va por libre, va con el vídeo y molestando un poco a todos y se encarga de recoger los documentos de cesión de derechos. En realidad no para porque, claro, si está haciendo vídeo, nos está ayudando con lo que necesitemos y encima tiene que firmar toda su dirección, DNI, autorizo. Luego se viene a Antonio que vigila que todo vaya abierto. Está allí sentado y si algo va mal nos enteramos. Es una cosa importante esta. Este es el espacio al que vamos a disponer. Ahí veis un poco todos los trastos que hemos llevado, pues un montón de trípodes por si algo pasa. Trípodes para fondos, trípodes para flashes, mucha parafernalia. Siempre te quieres llevar por exceso más que por defecto. Tres cámaras disponibles, aunque vamos a utilizar básicamente una que es la de más altas prestaciones, la que tiene mayor rango dinámico, mayor capacidad de captación de megapíxeles. Objetivos, nos hemos basado en el 4028 para exteriores y el 702028 para interiores, ambos sin estabilizar. Trípode solo lo vamos a utilizar en exteriores porque los interiores habéis visto que son muy oscuros y el exterior del flash es el que va a congelar la escena, no necesitamos el trípode. Y en exteriores vamos a usar la rótula Winderly, que es hidrostática y maneja muy bien el peso de los objetivos. El portafondos es ligero, pesa 4 o 5 kilos, permite montar un fondo muy grande. De hecho, en ese pasillo que veis, que tiene unos 3 metros, no cabe entero el portafondos, le faltaba como medio metro. Así que montamos solamente dos secciones y nos quedamos con el fondo un poco más pequeñito pero suficiente. Llevamos 6 unidades de flash, aunque luego trabajamos con 4 y varias ventanas de luz caseras que son desmontables. Ya estamos montando el fondo con algunas arrugas, este es un fondo más creativo y si os fijáis la pared del fondo es lisa, de forma que vamos a hacer dos tipos de fotos. Con el fondo con las arrugas y luego retiramos el fondo y hacemos con la pared lisa. El estudio se monta en 30 minutos dejamos ya los flashes preparados tenemos 8 metros de largo de pasillo que está muy bien porque así separamos 4 o 5 metros el sujeto del fondo y luego con el objetivo nos separamos también del sujeto. Hay dos flashes juntos con orientación lateral frontal cenital con respecto al sujeto desde arriba desde el lado y a unos 30 grados de él y luego hay un flash de contra para perfilar su cabeza y un flash de fondo esos son los 4 flashes. Empiezan a llegar las primeras personas tenemos que trabajar muy rápido como hemos dicho lo he escrito por aquí cuánto tiempo tenemos por persona que lo calcule no sea un minuto y medio por aquí lo tengo ahora saldrá total que lo primero casi siempre lo que hacemos es nada más llegar a la persona lo sentamos en exteriores le hacemos una foto con un reflector para matizar las sombras con el teleobjetivo el objetivo está fijo en una zona de mar porque allí ya sabéis que hay sombrillas personas bañándose entonces en un cachito aquello es el fondo las sillas ya se preparan para que sea sentarse y hacerse la foto muy rápido y ya entran dentro para la sesión de interiores dentro hacemos la persona más o menos seria de frente y de lado otra más distendida frente y de lado y un perfil quitamos el fondo y repetimos todo con el fondo liso digamos que es así como lo hemos enfocado aquí están los dos flashes principales Antonio va a estar haciendo el modelo para las pruebas de luz Emilio y Rubén están colocando el flash de contra aquel es el de contra que luego lo pondremos encima de una de esas mesas para recortar al sujeto y en la barandilla si os fijáis en la barandilla al lado del Rubén en el sobaco de Rubén hay un flash que es el que va a iluminar el fondo el que va a crear esas arrugas en el fondo esto ya es uno de los tabarquinos que vino a la sesión estamos haciendo la foto de perfil perfil absoluto con fondo liso ya veis que lo bonito y lo bueno del fondo es que muy rápidamente se aparta y se pone entonces podemos hacer las series muy rápidamente los flashes ya están quietos es conveniente que haya alguien delante de él para que sepa a quién mirar en este caso es Emilio que se ha puesto delante del señor míreme a mí pues si no intenta mirarte así pero se ponen muy forzados debe estar siempre todos de perfil bien de perfil entonces todo este tipo de fotos toda esta cantidad de fotos que estamos generando lo que tratamos que sea muy versátil es decir que haya una que ya sea más o menos bonita con el fondo con arruguitas y decente para blanco y negro sin más que se pueda adaptar a cuadrado y blanco y negro también o sea en ambos casos color y blanco y negro foto completo y recorte en cuadrado y el trabajo es un camino digamos un medio camino entre un documento etnográfico y una parte un poco más creativa porque aquellas personas que colaboran y que tienen un poco más de tiempo nos las llevamos a los cuatro o cinco portales que hemos ya visto que nos da muy bien para hacer la foto de exteriores un poco más creativa y un poco más etnográfica podríamos decir mira aquí está el tiempo medio por persona en el estudio para hacer esas tres fotos distintas que sería medio perfil y serio y más sonriente es de un minuto así hicimos unas 40 personas muy rápido algunas incluso pues parejas venían dos hermanas juntas o un matrimonio hacemos las personas juntas y luego por separado este es un segundo montaje en otra zona de la isla también hicimos fotos dentro de de algunas casas donde hay personas mayores que no podían salir personas de 90 y tantos años que no pueden andar y hay que hacerlas allí pero veis que el esquema de luz es el mismo todos y todos igual hemos cogido un pasillo muy largo y lo que buscamos es que todas las fotos tengan algo en común es decir que solamente cambie la persona el fondo se mantiene la luz se mantiene y esas 40 personas componen una colección un estudio esta sería en exteriores Alfonso y Jem han reclutado a un par de incautos y estamos haciéndole la sesión con el teleobjetivo en esa zona que cogemos el mar libre detrás bueno esto sería un poco el aspecto de las fotos ya en blanco y negro este sería el formato completo el formato que hacemos en vertical veis la luz de recorte la veis ¿no? en la cabeza por detrás una luz de recorte una luz principal bastante suave que como en uno de los flashes viene desde arriba ya no recorta la cabeza por arriba del fondo no se para muy bien en el sujeto del fondo de forma que esto si os fijáis ya se adapta también a cuadrado o sea podríamos tener la versión cuadrada la versión rectangular la versión color la versión blanco y negro de forma que tengan sean lo más versátiles posibles las fotos dentro de que se trabaja muy rápido y hay muchas personas a las que hacerle las fotos la calidad de la luz a mi me gustó mucho encontramos ahí bastante bien el punto de contraste para que saliera adecuadamente esto serían los exteriores es decir aquellas personas que tienen más tiempo pues hemos visto unas puertas así pues algunas ocres otras azules y que están a la sombra que tienen luz suave y ahí es donde los desplazamos para hacer esas fotos este sería el formato cuadrado adaptados a algunos de las personas que han venido aquí falta la parte de abajo del cuerpo para adaptarlo a cuadrado pero se puede adaptar a cuadrado sería una foto más descriptiva y aquí tenemos los exteriores con el teleobjetivo y un reflector si os fijáis si os fijáis el fondo es exactamente es el mar desenfocado muy desenfocado y un enfoque muy selectivo en los ojos bueno pues hasta aquí hemos llegado veis esta es la persona esta tan mayor que no podía salir de la casa pues metimos dentro de la casa flashes con difusores y ahí improvisamos con un flash en la zapata de la cámara para no necesitar cables y los demás flashes simpáticos que cuando disparan de cámara muy rebajadito son los otros flashes con luz lateral y desde arriba los que iluminan por cye con luzThanks paga que se libera y nuestro en la cámara ath